Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con intervalos de nubes y sol, temperaturas en el rango alto de los 70 para el área de Conérico, los bajos 80 para Nueva York y New Jersey, un día extremadamente cálido, así que si van a hacer cualquier actividad afuera usen un buen bloqueador solar, ya que el índice UV estará de 8, nivel de polen y alergia moderado el día de hoy. Por ahora 79 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 63, 84 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 64, 84 para Nueva York con mínimas de 66. La humedad relativa se estará sintiendo de 47%, viento soplando desde el sur dirección sur oeste de 12 millas por hora. Mientras que para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 26 con cielos parcialmente nublados, una humedad relativa de 64%, vientos que se mantienen desde el sur de 9 millas por hora muy suaves y variables con un 23% de probabilidad de precipitaciones muy pocas. Recuerden que la apuesta de la luna será la 1 y 44 pm. Seguimos disfrutando de luna creciente y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo del Canal América.